Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a JaxTP Hoy estamos aquí en este juego llamado Push Dummies Down the Sparta Hall O en español lo que viene a ser Empuja a estas cosas gigantes A la agujera Yo quería empujarlo primero, tocino Allá al fondo hay otro Vean esto, hay un letrero donde podemos empujar Estamos permitidos en empujar a esas cosas gigantes A este, déjenmelo a mi Toma esto, bien Ay no, 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 casi me lleva Y ahí está cayendo esa cosa Es muy grande el agujero, ¿no? Es bastante grande ese agujero Ok, vamos a empujar ¡No! Me empujaron a mi también, pero Chicos, no sabía que yo también podía caerme A este agujero O sea, me he dado tremendo golpe Que sigo dando vueltas y todo Ya está, ya está, suficiente Vean esto, todo lo que cae de arriba termina aquí destruido ¿Qué pasó? Hay compañeros aquí, todo Compañeros, adiós compañeros Tú fuera Chicos, ahora díganme ¿Cómo yo regreso ahí arriba? No hay forma de regresar, ¿no? O sea, siguen cayendo cosas de ahí Pero yo ¿cómo regreso? No hay alguna forma de regresar Creo que no, chicos No hay ninguna forma de regresar Toma, tocino Toma, toma ¡No! Acabaron conmigo en el agujero Ahí está, regresamos arriba A ver, ¿puedo empujar a este? ¿Puedo empujarlo? Amigo, ¿puedo empujarte? ¿Hola? ¿Hola? No sé si puedo empujarlo, chicos ¿Qué es esto? ¿Puedo empujarlo o no puedo empujarlo? Amigo, ¿te puedo empujar? No sé qué pasó No sé si era una persona real O era un muñeco No tengo ni idea Chicos, en teoría, pues Podemos empujar a todo el muñeco ¿Qué es esto? ¿Es una persona real? Parece una persona real Ya no me confío de nada A ver, chicos A todo esto, pues ¿Dónde está mi patada espartana? En teoría, puedo tirarles patada espartana A esos muñecos de trapo No me digan que puedo empujar A los muñecos de trapo con el bus Bueno, es cuestión de intentar ¡Ahí hay uno! ¡Toma! ¡Ahí está! Lo empujamos con el bus Creo que me siento mala persona Por haber hecho esto ¡Y todavía no caemos! ¡Ahí está! ¡Caí! ¡No! ¡Caímos! Pero mi auto terminó completamente destruido ¡Compañero tocino! ¡Pobre compañero tocino también! Amigo, no Amigo, no vas a acabar conmigo ¡Ahí está! En serio, acabó conmigo Yo pensé que le iba a ganar esa batalla de espadas A ver Necesito mi patada espartana, chicos ¿Dónde puedo comprar mi patada espartana? Necesito mi patada espartana Aquí adentro Hay un tocino Eso significa que aquí adentro hay patada espartana Cuesta 100 robos Bueno, es hora de comprar la patada espartana Entonces ¡Ah, miren esto! Hay un puente aquí No pasa nada, ¿no? Creo que no pasa nada en este puente Pensé que se iba a romper si me ponía al centro A ver Entramos a la zona VIP ¡Eso! ¿Dónde está mi patada espartana? Necesito, chicos, mi patada espartana ¿Qué es esto? Vean esto Tengo una espada nueva Toma Toma, amigo Toma Ahí está Adiós Chicos, no hay patada espartana Yo pensé que sí Iba a haber patada espartana aquí Bueno Es hora de seguir empujando a estas cosas gigantes Afuera 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 Ahí está Hay que buscar más, chicos Necesito empujar a todo el mundo Si es posible No hay otro Aquí hay otro Toma Vamos Ahí está Estamos empujando a muñequitos de trapo Aunque podemos empujarlo con los autos Es cierto Compañero Hazlo tuyo Ahí está Hazlo tú Pero no No te caigas Yo quería que ese compañero empujara A ver Vamos a ver si nosotros podemos empujar a ese coso Vamos Vamos, súbete Jack, súbete No puedo subirme, ¿en serio? Chicos Y lo empujamos Bien, bien, bien Eso Empujamos a ese muñeco de trapo Hasta abajo Seguimos cayendo No, no Se va a romper Se va a romper Se rompió nuestro coche Es cierto Estamos calvos Amigo, tocino No pensé que ibas a terminar así, compañero Eso, eso Creo que estas garras me hacen como que medio inmortal Sí o no, compañero tocino Efectivamente, chicos Soy medio inmortal con estas garras Tengo miedo Creo que ahora todo el mundo se ha puesto agresivo de la nada Todo el mundo saca sus espadas, chicos Esto creo que es la guerra Esto es la guerra entre todos La guerra con este calvo Mira, hasta el calvo Hasta el calvo Saca su espada Y ven aquí, calvo Ven aquí ¿Por qué sacaste tu espada, amigo? Ven aquí No vas a huir Está huyendo A ver, ¿qué puedo usar contra ese calvo? Necesito usar algo contra ese calvo No puedo usar nada En serio Ven aquí Ven aquí, calvo Ahora sí llegó tu final Toma esto Perfecto Acabamos con ese calvo Chicos, tengo miedo ahora No me siento seguro ni siquiera aquí Es más Yo sé que si me quedo aquí en esta parte del puente Puede ser que alguien venga Y me ataque desprevenido Es que eso puede pasar Vean esto Hay un upsito ahí, amigo No debiste tirarte de esa forma ¿Puedo hacerle daño a los muñecos de trapo? A ver, toma esto Toma esto No puedo hacerles daño Solamente puedo empujarlos nada más Ahí está Uno tocino Tocino, amigo Eres muy rebelde, tocino Quédate quieto, amigo No hagas eso con los compañeros Eso es de mala educación Chicos No sé para qué sirve este cañón ¿Para qué sirve esto? Ey, 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 ey No, no, no Cuidado, cuidado Aquí todo el mundo ahora está agresivo No, pero, pero ¿cómo? Pero estaba lejos de ese tipo Chicos Tenemos que empujar Cosos Ey, ese era mío Dejenme empujar a los cosos gigantes esos Son unos gigantes A ver Aparece otro Aparece otro Ahí está Aparece otro Y toma No le hago nada Toma No le hago nada Yo pensé que esta arma Sí iba a servir Pero no le pasa nada Chicos ¿Qué es esto? No sirve mi arma Bueno No sirve mi arma Pero sí sirve mi auto Quería empujar a ese compañero Que estaba arriba también Vamos a caer Vamos a caer Vamos a caer Y Mi coche se destruyó otra vez En serio No hay ningún lugar donde estemos seguros Aquí estamos en batalla constantemente Amigo Amigo no Amigo Amigo Cuidado, cuidado amigo Ahí está Eso te pasa por meterte conmigo Ey, ey, ey Acabo conmigo también Chicos En teoría Este cañón sirve para empujar a esas cosas gigantes Quiero ver si es cierto A ver Necesito a un noob gigante Ahí está Toma No sirve Pero se supone Se supone que debería de servir En su lugar apareció un noobsito, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es esto? No, no servía Yo pensé que servía para empujar a los noobs grandes Estoy en picada cayendo hasta el fondo del agujero Vean esto, chicos Estoy planeando para caer hasta el fondo del agujero A ver qué es lo que pasa si caemos así, sin carro, sin nada Vamos a ver Seguimos cayendo Vamos a ver qué es lo que pasa Ahí está el final Menudo golpe que me he dado Aquí está el noobsito que invoqué, amigo Amigo, toma esto Toma esto, noobsito Hay otro noobsito aquí Invoqué otro noobsito, al parecer Chicos Hay noobsitos por todos lados Adiós, amigo Tú también, adiós Deja esa arma que no sirve para nada Adiós ¿Será que ahora soy el nuevo rey de este agujero? Chicos Cualquiera que venga aquí abajo Voy a acabar con él Ven aquí, amigo Ven aquí Yo, literalmente, ahora mismo soy el rey del agujero Toma Toma No cae ¿Pero por qué no cae ese tipo? Tú, amigo Tú, amigo amarillo Toma esto Ven, no huyas No huyas No hollas Noobsito, chicos No me puedo resistir A atacar a un noobsito Por atacar a un noobsito me pasó eso Tú al agua Ahí está Tú también al agua Ahí está, perfecto Ustedes también al agua Perfecto ¿Puedo empujarte a ti, amigo? Quiero empujarlo, pero no puedo Ey, ey, ey Porque se pelean por un coche Ey, ustedes no Ey, no Cuidado, tocina Cuidado Cuidado que te caigas, tocina A ver, ¿y si puedo meter a alguien aquí dentro del coche? ¿Será posible hacer eso? A ver, cuidado que me caiga Suban conmigo Sube, tocina Sube Sube, compañera No, déjame, déjame No se hace eso No se hace eso Atacaron a mi coche y a mí Chicos, están muy malas personas La gente de aquí ¿Qué es esto? Déjenme en paz Necesito empujar a un noob gigante con un coche Tranquilo Tranquilo, tranquilo Invocamos un coche por aquí ¿Coché? ¿Coché? Un coche de carreras Quiero este, quiero este Ahí está Coche de carreras contra ese No, 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 no Quería empujar a un noob con mi nuevo coche de carreras Pero no pude Ahora estoy cayendo hasta el fondo del agujero Pobre de mi coche ¿Quién es el rey de aquí abajo? Este tocino Este tocino es el rey Sigue siendo el rey ese tocino Necesito votar a un noob gigante con ese coche de carreras Es mi sueño, chicos Ahora mismo ese es mi sueño Porque este coche está ahí Cáete, cáete Vamos, cáete, cáete Cáete, por favor Cáete, cáete Cáete Ahí está No, pero quería salirme del coche Quería salirme del coche, chicos Ahora hay arriba un coche cayendo Y yo también estoy cayendo Y voy a caer súper lento Que es lo peor de todo Todavía no veo el final Todavía no veo el final Ahí está el final Ok, estoy vivo ¿Quién es el dueño de este agujero ahora mismo? No hay nadie Ahí al fondo, ahí al fondo El tocino Creo que el tocino sigue siendo el rey del agujero Adiós Adiós a todo el mundo Queda nadie Solamente hay noobsitos aquí abajo No, chicos No me gusta estar aquí Acaba de caer un bus gigante Quiero votar a un noob gigante Con el auto de carreras Lo necesito, compañera Gracias, compañera Lo necesitaba Ok, chicos Es momento de invocar al auto de carreras Nadie puede meterse en mi camino Y tocamos esto Auto de carreras Tocamos esto Ahí está, ahí está, ahí está Tenemos aquí nuestro auto de carrera Ahí Vamos Ustedes dos Vamos, vamos Al tocino Bien, bien No, ¿qué está pasando? Al menos empujé al tocino, ¿no? Chicos Al menos sí logré empujar al tocino Aunque estoy cayendo en picada Ay, mi pobre auto Al menos tocino Está listo empujado de ahí arriba Chicos, chicos Quiero regresar Necesito seguir empujando gente Con mi auto de carreras Aunque espérense Puedo empujar también con el bus Es cierto Vamos a invocar al bus de nuevo A ver qué es lo que pasa Este es el bus, ¿cierto? Creo que sí, este es el bus Y tocamos esto Ahí está Bus aparece Bus aparece Ahí está, chicos Tenemos aquí el bus El bus escolar Nos subimos Y ahora ¿Quién viene conmigo? ¡No, no, no! ¡Cuidado! Ya no puedo, chicos Ya no puedo O me caigo O me caigo No puedo estar aquí No Ya estoy destinado a caerme Nada me puede sacar de aquí, chicos No Esperense, esperense, esperense Puedo sobrevivir todavía Puedo sobrevivir Tengo que salir del coche Vámonos Vámonos de aquí ¿No puedo salir en serio? No puedo salir, chicos Por aquí, por aquí Vamos Sal, Jake Sal, sal, rápido Sal No, no Justo se cayó el coche No pude salvarme Me voy a caer con todo Y mi coche Mi coche escolar Ey, pero sáquenme de aquí No puedo salir Estoy bugueado Me han dejado atascado Aquí adentro, chicos ¿Cómo es posible Que esté pasando esto? Déjenme libre No quiero vivir dentro Del agujero, por favor Tocino Sácame de aquí Ahí está Por fin me sacaron de ahí Ok, chicos Necesito El bus escolar Y tocamos el botón Otra vez Tocino Este va a ser mi bus escolar Por favor, tocino Aléjate, aléjate Y mi bus escolar Tocamos otra vez Dije Bus, bus, bus No, no, no Tocino, tocino Tocino Pero por qué Traicionero Tocino, traicionero Eso no se hace Lo saqué volando al tocino Ok, chicos Nos vamos de aquí No, no Cuidado Qué difícil Qué difícil que es manejar el bus escolar Cuidado Cuidado Todo el mundo Cuidado, por favor No quiero atropellar a todo el mundo Ay, no Estoy atropellando a todo el mundo ahora mismo Es muy difícil No No puedo Chicos Ya saben Recuerden dejar mucho apoyo a este video Yo soy Jax y nos vemos Hasta la próxima